Epidemia, on the beat Uno Menor Buda Sana Uno Menor Buda Sana Yo chingo esa puta que estaba bien rico, tengo a mineros vendiendo pericos Metido en el barrio, hua ser millonario, soltando a diario muchos papelitos Los tocos dicen que yo paré un poco, la beba dice que yo estoy muy loco Prendo la luz y se apaga tu foco, siempre que tiro nunca me equivoco En el barrio huachos prendedores, te vaciamos todos los cargadores Se están prendiendo de mis encendedores, con la mafia puta no se jode Largando música pa' que te drogues, mierda sucia pa' que te marrones Tener cuidado que sobran ladrones, sobran malas y malas intenciones Pasa a veces peines que yo lo vacío Dependecido desde que nací, donde he nacido yo voy a morir Desmerecido es lo que tengo aquí, ese reto es modo Saiyashin Ella solo se azota, se te pura la nota, se te pura la ricota, se te pura la boca Y llueve nieve en mi mota, mis pares siempre explotan Putas bailan pelotas, pa' decir el gato con botas Pasa a veces peines que yo lo vacío Te apago la luz, te apago la luz Pasa a veces peines que yo lo vacío Pasa a veces peines que yo lo vacío Te apago la luz, te apago la luz Te apago la luz, te apago la luz Y que no roguen, que no hablen de mas Que le apago la luz, le apago la luz M-H, produce um nigga Breath of law Desde el retiro, 30 y un estudio Y que le apago la luz Y que le apago la luz ¡Ay!